El gobierno de la Ciudad de México informó que ninguna empresa puede pedir pruebas negativas a COVID-19 para que sus trabajadores puedan realizar sus actividades. Esto luego de que la Secretaría de Desarrollo Económico y de Salud llegara a un acuerdo con las cámaras empresariales y con el objetivo de evitar las largas filas en kioscos y centros de salud donde se realizan estos test y con ello disminuir la cadena de contagios. Pero tú cuando vas a los kioscos, cuando vas a los centros de salud, ves que cerca de la mitad de las personas que están yendo son personas que van no porque tengan síntomas, no porque tengan sospecha, sino porque alguien le está pidiendo en su trabajo, tal vez inclusive en algunas actividades educativas, requerir estas pruebas. Por eso es importante que sepamos que no es necesario ir en este sentido. Ayer se trabajó con todas las cámaras para enfatizar que no necesitamos pruebas en caso de que no tengamos síntomas. Y es que, si bien la variante Omicron ha mostrado ser menos agresiva, ha disparado el número de contagios superando los 30.000 en un solo día, dejando la estadística hasta el momento en 4.125.388 contagios y 300.334 decesos a nivel nacional desde que inició la pandemia en nuestro país.